¡Buen martes para todos! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Telefans! Como siempre hay maratón de contenido para contarte lo que pasó y lo que va a pasar en tus programas favoritas. Él estaba nominado en los premios MIAW 2023. En los MTV MIAW 2023 estamos hablando de Marco Ginocchio que finalmente alzó el galardón y se transformó en el rey de los realities. ¡Dale play! Hola gente linda, ¿cómo están? Quería hacerles este video para agradecerles enormemente a todos mis fans por haberme apoyado en esta nominación de los MTV. Agradecerles todo su esfuerzo, toda su colaboración, todo su cariño que me hicieron llegar durante todo este tiempo y lo siguen haciendo a cada paso que doy. Así que agradecerles enormemente, decirles que los quiero muchísimo y que si gané este premio es gracias a ustedes.